hola qué tal vagos el día de hoy nos encontramos cerca de atlanta estamos en helen georgia y ahorita nos encontramos en el unico y park entonces este parque es estatal y aquí se encuentran lo que son las anna ruby folks entonces vamos a caminar un rato por acá para tranquilizarnos despejarnos y alejarnos un rato de la ciudad para empezar con la energía del día vamos a empezar una caminata por las anna ruby folks las cuales pertenecen al parque único de state park y también pertenece al bosque nacional de chacahoochee otra información más este parque nacional cuenta con diferentes actividades hoteles cabañas y cuenta hasta con una playa artificial pero si llego nada más a las cascadas prácticamente el tiempo que se tardan son 30 a 40 minutos hemos llegado a donde se encuentra la principal caída de agua de esta cascada y la verdad está bastante padre bastante relajante vale mucho la pena no se camina mucho y estas cascadas se encuentran prácticamente a 15 minutos de lo que es el pueblo de helen el pueblo de helen ahorita lo vamos a conocer después de aquí vamos a ir al pueblo de helen el pueblo es algo curioso y a lo que se puede mostrar pero primero les platico estas cascadas se encuentran aproximadamente como el pueblo de helen a hora y media de lo que es la ciudad de atlanta entonces no está muy retirado nos encontramos en la ciudad de helen ahorita este pueblito es el que comentaba pero interesante a ver que tal está no olviden que estamos matando como feria Gracias por ver el video. Un pequeño pero bastante bonito y antiguamente se registró en decadencia, entonces lo que hizo la ciudad para resucitar fue convertirse en una réplica de un pueblo de los Alpes. Este diseño tiene un estilo más parecido al sur de Alemania, de hecho por esta razón ellos celebran muchísimo lo que es el Oktoberfest, lo que son las fiestas de septiembre, octubre y noviembre. Este lugar está repleto, es el principal atractivo de este lugar. Y de esta manera revivió la ciudad de Helen, gracias al turismo que logró llegar con su peculiar diseño alpino. Y está muy rico realmente el clima, la gente es muy linda, el lugar, el ambiente, vale mucho la pena. Pero bueno, este es un video corto, ya saben los dejo, no olviden seguirme en las redes sociales, arroba Mafferion, Twitter, Instagram y Facebook, y vagando con Mafferion en Facebook. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.